Muy buenas noches, bienvenido a un programa más de Antes que te duermas. Estoy muy emocionado en el Señor, porque el Señor me ha ministrado que vuelva a hablar sobre la oración. Hace un tiempo, atrás de unos dos o tres años, estuvimos hablando del poder de orar de madrugada. Pero ahora el Señor habló a mi corazón y me habló sobre por qué tienes que orar. Y me dio ese tema, ese título y me dijo comienza una nueva serie, ¿Por qué debes de orar? Miles de personas, me mostraba el Señor, necesitan avivar su espíritu y apasionarse por la oración. Porque yo le entregaré una vida de victoria, una vida de triunfo, si ellos tienen una vida de oración. Y es por eso que durante varios días, en todos los cortes que hagamos, tanto en Antes que te duermas como en Comenzando tu Día con Dios, estaremos hablando sobre por qué tenemos que orar. Por qué la iglesia, antes, 100 años atrás, era tan poderosa. Por qué conquistaron ciudades, por qué habían predicadores, por ejemplo, como John Lake, predicadores como Charles Finney, como Jonathan Edward, predicadores que literalmente hicieron que ciudades enteras cayeran de rodillas en una noche. Ciudades enteras fueron transformadas, como Evan Robben, Nueva Inglaterra, que hizo que la ciudad entera fuera transformada por medio del poder del Espíritu Santo. Cien mil almas se ganó ese joven. Ahora, ¿dónde estaba el poder y el secreto de estos hombres y mujeres de Dios? Por ejemplo, lo de Evan, dice que duró alrededor de un año. Su nivel y su tiempo de oración eran siete horas diarias, orando por las almas, por un avivamiento, y eso trajo un impacto sorprendente. Charles Finney pasaba horas llorando y quebrantado a favor de los perdidos. Jonathan Edward, ese señor, dudó tres días y tres noches llorando, diciéndole a Dios, dame Nueva Inglaterra o me muero. El resultado de su vida de oración fue ciudades enteras de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy en día, nuestras iglesias se han olvidado de la oración. Le hemos dado más importancia a las cosas visibles que a las cosas invisibles. Estamos entretenidos y distraídos, tratando de conquistar el mundo con las armaduras del mundo, tratando de convencer al mundo con los mecanismos del mundo, cuando nunca Dios ha funcionado de esa forma. Dios tiene su mecanismo, Dios tiene su sistema, y la oración es uno de los principales mecanismos del Espíritu Santo para darnos victoria, para llevarnos a alcanzar a los perdidos, para llevarnos a tener una vida de revelación, dimensionada y de victoria. Por eso, hoy en antes que te duerma, yo necesito que te active, que tenga pasión y hambre por buscar a Dios en oración. Si realmente, le dije yo al hijo mío, si realmente tú quieres tener una vida llena de la presencia de Dios, solo tiene que amar la oración. El que ama la oración y el que ama la oración, y el que ama la oración, amará la presencia de Dios. Pues nadie llegará a tener la presencia de Dios tangible, constante en su vida, sino tiene una vida constante de oración. Por eso, a ti pastora, a ti apóstora, a ti misionero, evangelista, sanista, hombre, maestro del Señor, no te olvides que una persona de ministerio sin una vida de oración es un cero a la izquierda. No es funcional. Satanás no le teme. No va a impactar, no va a transformar a quienes lo escuchen. La palabra de Dios nos muestra la clave de grandes hombres en la Escritura. Por ejemplo, Daniel, el sabio Daniel. Daniel vivió estos tiempos estando en su tiempo. Daniel vivió en el futuro estando en el pasado. Literalmente, él vio el final de los días desde el principio. Daniel accedió a misterio poderoso. Fue librado de los leones. Los leones no se lo pudieron comer. Daniel, ¿qué hizo Daniel que le dio acceso, que le dio grandeza delante de todos los reyes donde él trabajaba? ¿Qué hizo a Daniel tan sabio? ¿Qué hizo que Daniel descubriera y mirara el sueño de un rey que no se lo contó a nadie? Pero Daniel accedió al sueño por revelación del Espíritu y pudo decirle todo lo que iba a pasar y todo lo que se había soñado. ¿Cuál era la clave de Daniel? ¿Por qué Daniel era tan poderoso? ¿Y por qué aún los magos, los astrólogos y los brujos decían que en Daniel había un Espíritu superior? Cuando aquel Bersasar, en su orgullo, buscó la copa, las copas del templo de Jerusalén, los instrumentos sagrados y se burló. Dice que entró una mano literalmente y escribió en la pared. Y la escritura era, literalmente cuando esa mano entró, se turbó Bersasar y se turbaron sus príncipes. Mandó a buscar los astrólogos, los sabios y nadie podía leer el lenguaje del cielo. Oh gloria. Pero dice que le dijeron, hay uno en tu reino que tiene un Espíritu superior sobre el cual reposa el Espíritu de Dios. Y ahí entra Daniel y le lee la interpretación y le dice, yo no estoy aquí para que tú me des tus dones. Estoy aquí para interpretar lo que los brujos no pudieron interpretar porque era un idioma del cielo. Daniel dijo, mene, mene, tercuparsi, contado, pesado fue tu reino y fue hallado falso. ¿Quién pudo leer el lenguaje del cielo? El que ora, la gente que ora podrá entender el idioma celestial. El que no ora, no va a acceder. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Una vida de oración. Daniel estaba tan amarrado, tan influenciado por la oración, tan apasionado, que Daniel oraba tres veces al día. Mira cómo lo dice la escritura. Daniel oraba tres veces, se arrodillaba tres veces al día, orando y confesando delante de Dios. Como no solía ser antes, tres veces al día oraba Daniel. Así de importante era la oración para Daniel. Pero qué diríamos del rey David, del que mató a Goliat, del que era lleno del Espíritu Santo. David nunca perdió una batalla. Nunca perdió una batalla. ¿Qué hacía David invencible? Dios estaba con él, claro. ¿Pero qué lo hacía invencible? La Biblia dice en el Salmo 55, 17, que era un hombre de oración. Tanto así que dice, tarde, mañana y mediodía, me levantaré a gemir y él oirá mi voz. David era un hombre entregado a una vida de oración, como Daniel oraba tres veces al día también. Y eso hacía a David poderoso. El hombre y la mujer que ora son invencibles. Satanás no puede vencer al que vive de rodilla. O sea, al que vive un estilo de vida de oración. Espero que hoy, antes que te duermas, ore, ore, ore y ore. Le preguntó un predicador al gran predicador Graham, Billy Graham. Él le dijo, tengo que predicar a una multitud y no tengo el mensaje. ¿Me puede dar un consejo de qué hacer para poder tener el mensaje correcto? Y él le dijo, haz solamente tres cosas. ¿Cuándo? Primero, ora. Segundo, ora. Y tercero, ora. La oración te dará la revelación correcta y te llevará donde Dios quiere que esté. No te olvides. El único rey que nunca perdió una batalla se llamó David. El único rey que oraba tres veces al día se llamaba David. El único rey que estaba lleno del Espíritu Santo todo el tiempo era David. La oración nos da victoria y donde no llega la fuerza del hombre, la oración hace que llegue la fuerza de Dios. Dios te bendiga y duerme en paz.